¡Suscríbete al canal! ¡Inicia este domingo de eliminación tercero! De esta nueva temporada de Exatron Estados Unidos, la ventaja dominical está en juego. El primer equipo que llegue a cinco puntos tendrá la oportunidad de analizar en video la última vez que ambos equipos compitieron en el circuito en el que pelearán por la permanencia. Ya están retirando los banderines. Buen ritmo para Tavo. También para JVC, momento de las estrellas. Rodillos. Ambos mexicanos. Diametralmente opuestos. JVC, velocista. Tavo, jugador en su momento de la NFL de Texas. Bien, Tavo, vamos, vamos. Tavo, vamos, Tavo, vamos. Semana positiva para JC Herrera. Cinco y uno y a ver si la cuelga hoy. Dos y seis para Tavo. Primer lanzamiento falla. Cayó ya un rodillo. Ahí está respondiendo JC. Responde Tavo de inmediato. También JC. También Tavo. Están parejos. José Carlos apuntó, lanzó, falló. Tavo lanzó. Ahí está Tavo. Con la victoria para los contendientes que pican adelante uno a cero. Su tiempo. Un minuto catorce. Atletas del Hexatron, ¿listas? Tres, dos, uno. Lucha entre dos chicas que son de Miami. Eso. Una ventaja dominical que le permitirá al equipo ganador analizar en video su participación y la de sus rivales. En el circuito donde pelearán por la permanencia. Un circuito en el que ya ambos equipos se enfrentaron. Y es la oportunidad perfecta para analizar los pros y los contras. Tanto de ellos como de sus rivales. Avanzando la mexicana. También la cubana americana. Buena ventaja para Denise. Que además, si suma la victoria, su porcentaje de victoria seguirá en alza. Y eso hace que en caso de que vayan a eliminación, un hipotético duelo entre Yasmín y Gaba por permanecer en la contienda sea protagónico. Ya superó la rastrera Denise. Todavía está en las manivelas Valerie. Cae la lluvia fuertemente. Balde de agua fría también para los famosos que en los primeros dos domingos de eliminación se llevaron absolutamente todo. Y acá las cosas no están saliendo como ellos tal vez se esperaban. Vaya Denise todos los lanzamientos de momento. Se le acabó la ventaja que tenía la Pantera aunque ya dejó caer un cilindro. Va Valerie. Segundo cilindro abajo para la Pantera. Primero abajo para Valerie. Segundo abajo para Valerie. Ahí va. Knockout Valerie. Denise. Le puede devolver el favor. Falla la Pantera. A tomar los sacos lo más rápido que se pueda. Cada segundo cuenta. Y aquí la precisión debe estar más presente que nunca para Valerie. Falló Valerie. Denise. ¡Lanza! Denise no va. Con la victoria y van cuatro al hilo. Cuatro a cero. Ganan los contendientes. Están un punto de la victoria. El tiempo para la mexicana. Uno cincuenta y tres. Y a continuación el Tigre enfrentará a Javier. Match point para los contendientes y todo este en manos de Javier Lucero. Pero ojo porque también en manos del Tigre Rodríguez está que los famosos no pierdan la oportunidad de quedarse con la ventaja dominical en este tercer domingo de eliminación. Atletas del Hexatron listos. Tres, dos, uno. Inicia el Hexatron. Para Javier Lucero y para Alexander Rodríguez. El récord de Alexander. Cuatro y tres esta semana. Bien Alex, bien, ya saliste. Dos y seis para Lucero. Ya están superando la alberca. Van a llegar a la cruz. Team contendientes, team famosos en redes sociales. Esas son las etiquetas. Arroba Telemundo. Nuestras cuentas en redes sociales. Aparecía que se confundía de momento Alexander con la bandera, con el banderín de Lucero. Ahí está empujando las estrellas. Va a llegar a los rodillos. Son dos antes de abordar la manivela. A toda velocidad va el gimnasta y surfista. Por el otro lado de Las Vegas Nevadas, el colombiano. Policía de Las Vegas. Ya cayó el banderín de Alex. Va a caer el banderín de Javier. Ahí está, rastrera para el Tigre. Respira, respira, respira. Para la estrella, los famosos pueden colocar el primer punto de este primer circuito del día. Fuerte, fuerte. Alex. Puntería, cae ya. Un cilindro. Cayó el primer cilindro para Javier. Cayó el segundo para Alex. Vaya, Javi. Alex está a dos del primer punto para los famosos. A uno. El Tigre lanzó, falló. Alexander Rodríguez. Con la victoria para los famosos. Primera del día. Cuatro a uno. Sigan arriba los contendientes. El tiempo para Alex. Uno a veintidós. Nicol y Gaba cerrarán en esta primera ronda a continuación. Atletas de Alex Atron listas. Tres, dos, uno. Ya las dos deslizan por el tobogán. Buena semana para Norma Palafox. Ocho victorias, dos derrotas. Cortas, seis y tres para la Pantera. Están avanzando las dos. Turno de los banderines. Va la Pantera. Va también Palafox. Ambas son mexicanas. De California, Palafox. De Florida, Denise es líder. Denise no va en porcentaje de victorias y puede permitirle a su equipo quedarse con la ventaja dominical. Veremos qué ocurre a continuación. Girando las manivelas. Lo está emparejando Palafox. Caen los banderines a la par. En momento de la velocidad. Rastrera, estrella y puntería. Ahí va la futbolista profesional. ¿Va a llegar primero a la puntería o no? ¿Lo emparejó Denise? Ahora sí. Llegó la hora de la verdad. Si lo gana Palafox, nos iremos a un duelo de relevos. Primero abajo para Palafox. Falla Denise. Cae uno para Denise. Cae el segundo para Palafox. Cae el segundo para la Pantera. Falla Palafox. Vuelve a fallar. Ojo, atención. Toma solo dos sacos. Tranquilas, tranquila, tranquila, respira. Fallan las dos. Aquí es donde los nervios empiezan a traicionarlas. Corre. Ya cayó para Denise Novoa. Lo tiene cerca Denise. Palafox. En sus manos también está de empate. Cayó. Lanzó para Fox. Falló. Lanzó. ¡Denise! ¡Victoria para Denise Novoa! ¡Victoria para los contendientes! Que se quedan con la ventaja dominical. El tiempo para Denise. Uno cuarenta y cinco. Atletas del Hexatron, ¿listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Javi! ¡Otra batalla por la permanencia en Hexatron Estados Unidos y Gomes! También pendiente el papi de Queens de New York. ¡Vámonos, Javi! ¡Venca! Está literalmente peleando por su vida porque recuerden que un famoso se despedirá de la contienda. Y Javier Lucero de Las Vegas, Nevada, colombiano, está peleando por sus chicas. Le cuesta en el último pole de equilibrio a ambos. Ya están llegando a la rastrera horizontal. 5 y 5 esta semana, 50% de efectividad para José Gomes. 5 y 6. ¡Dale, Javi! 2 y 6 para Javier Lucero. Va con todo. Papi, mami, pendientes. The Gomes, jugador de la NFL Safety en su momento de los Washington Redskins. Ya se abren las compuertas de la alberca. Y está familiarizado con los soboides. Gomes, a ver si le sonríe la puntería y coloque el primer punto para los famosos. ¡Que cuente! ¡Que cuente! ¡Que cuente! ¡Bien! Eso. Uno por lado, dos por lado. Tumbó uno más. Javier se cayó el otro. Ahí va Gomes con buena puntería también. Lucero está arrasando. Le queda uno a Javier. A punta, dispara. ¡No ha caído! ¡Gracero! ¡Cae el último boide para Javier Lucero! Y los contendientes se van arriba. 3 a 0 su tiempo. 1 a 30. Atletas del Hexatron listas. 3, 2, 1. ¡Cae la lluvia sobre las arenas de Hexatron, Estados Unidos! Gabriela del Mar debe ganar sí o sí porque no tendrá otra posibilidad sino pelear por su permanencia en el duelo de eliminación. En caso de que las contendientes o de que los contendientes caigan en este tercer domingo de eliminación, avanza Shaila Pérez con la oportunidad de colocar estos 3 a 3 y dejar la mesa servida para el cierre de esta primera ronda con un duelo entre dos titanes. Entre Mac Roche y el señor Javo González. ¡Avanza Shaila! Le está sacando una ventaja importante a la puertorriqueña Gabriela del Mar. Yasmín, Javi y Javi pendientes de ella. Por el otro lado JC, Gomes y Alex. La gimnasta mexicana ha sido de las más rápidas en la contienda. Ha sido muy regular. Le va bien en la mayoría de los tiros de puntería. Veremos cómo le va hoy. Además Shaila es dueña de una de las medallas de salvo conducto dominical que hoy de momento no usaría si va en eliminación porque son los caballeros famosos los que están en riesgo. ¡Arrece a la lluvia! ¡Y arrece a la intensidad! ¡Vaya Shaila! Llega Gabriela del Mar a los soboides. ¡Con modo Shaila! ¡Vaya Gaba! ¡Tumba uno Gaba! ¡Cayó el otro! Se fue uno más. ¡Otro más a la arena! Le quedan cinco a Gaba. Shaila, ligeramente atrás, pero puede remontarlo en cualquier momento. Y están cayendo los soboides rojos. Le quedan... ¡Le queda uno solo a Gabriela del Mar! ¡Lanzó! ¡Falló! Shaila debo volver a toda marcha. Gaba apunta, dispara. Se quedó corta. Volvió a fallar Gabriela del Mar. Shaila apunta. Le quedan dos soboides. Le queda uno. Shaila Pérez falló. ¡Gabriela del Mar! ¡Gabriela del Mar! ¡Con drama! ¡Y con la lluvia como testigo! ¡Los contendientes colocan esta historia 4 a 2! ¡El tiempo para la boricua! ¡1,58! ¡8 a 13! ¡Ganan los contendientes! ¡Por ellos! Irá Jay Flores perdió en su primera pasada. Y por el lado de los famosos, el venado Medina que también perdió en su primera pasada. ¡Atletas del Hexatron listos! ¡3, 2, 1! ¡Continúa la batalla! En este tercer domingo de eliminación, el venado debe sumar para mantener con vida a los suyos. Y por supuesto, para que su porcentaje suba, porque en este momento estaría en el duelo de eliminación, porque su porcentaje no lo ayuda. Y prevenidos, porque en el próximo duelo, Yasmini da frente a Palafox. ¡Avanza, Jay! ¡Avanza, Medina! ¡Vamos, Jay! ¡Vamos! Va con todo, venado. Levanta la mirada. Vio a Jay de Miami. Jay Flores, la familia del venado, apoyándolo desde casa. No quieren que se marche tan rápido, a pesar de que lo extrañan. No quiere irse el día de hoy. ¡Abrir las compuertas! ¡Están a la par! Se abre primero el Adele. Vamos, pero también la del contendiente. Van a llegar a la puntería desde que Jay eliminó a Osborne. Hace siete días es otro Jay. Más determinado, más concentrado, más preciso en la puntería. Ahí va venado, con buen ritmo. También Jay Flores. El venado quiere mantener con vida a los suyos. Genesys que se perdió, se ha perdido las batallas en los últimos días por una lesión. Y está haciendo lo propio. Vayan ambos. Jay ya tumba una más, dos. Cayeron tercera para Jay. Una más para venado. Le quedan cinco a venado, le quedan cuatro a Jay. Ahí está el mexicano, cayó una. Jay, a dos de la victoria. A una de las victorias está Jay. Venado a tres. Jay lanzó. Falla otra vez Jay. Un solo aro. Puede ser este. Lanzó, falló. Venado tiene tres. Falla uno. Tumba uno. Falla el otro. Siguen quedando aro. Siguen quedando voy. Desojos. No puede liquidar el venado. Medina. Alberto. Segundo match point para los contendientes. Denisse Novo a la Pantera será la encargada de una victoria y una derrota el día de hoy. Enfrente de la cubana americana, Valerie Lureda. Cero y dos. Y con la responsabilidad de mantener a los suyos con vida. Atletas del Exatron listos. Tres, dos, uno. Otra oportunidad van a tener los contendientes. Que temprano enfrentaron un duelo similar. Se fueron arriba. Los famosos empezaron la remontada, pero a la postre se quedaron con la victoria. A ver cuál es el destino de ambos equipos el día de hoy. Y en este circuito, por la permanencia, se le cayó el balón medicinal a Denisse. Esto le hizo retroceder. Pero pese a retroceder, vuelve a recuperar la ventaja que tuvo. Ahora arriba. Ahí está la herberita vertical. Vamos, vamos, vamos. Dale, Patea, dale. Vamos, Patea. Le ha costado este obstáculo a Valerie siempre que han venido. Para acá le ha costado muchísimo. Y hasta ahora en dos domingos de eliminación. La ventaja dominical le ha valido a ambos equipos. Porque en los primeros de esos dos domingos los famosos ganaron la ventaja. Y ganaron la permanencia. Y aquí está ocurriendo lo mismo de momento. Denisse, ya va a llegar a la puntería. Valeria acelera, aprieta el acelerador. Vamos, bandera, con todo. Vamos, vamos, vamos. Supera la alberca, Rueda. Denisse, ya está en los rodillos. Más cerca de la puntería, la mexicana. Calma, no te las esperes. La pantera. Vamos, Denisse, vamos. Va, Valery. Vamos. Vamos, Denisse, ya está. Ahí está Denisse, apunta. Cae un aboide. Caen dos más. Cayó el cuarto. Eso. Boom. Caen dos más. Vamos, vamos. Valery. Vamos, papu. Uno más para Valery. Le quedan tres a Denisse. Dos, uno solo. Denisse. Y cayó. Denisse no boa con la victoria para los contendientes. Y una victoria que los salva del duelo de eliminación. El tiempo para la pantera. Uno cuarenta y seis. Y un caballero famoso dirá adiós. En este tercer domingo de eliminación. José Gomes y Alex Rodríguez ya están listos para esta primera pasada en este duelo de eliminación. Uno de ellos seguirá en la competencia y el otro se irá a casa el día de hoy. Atletas del Hexatron, ¿listos? Tres, dos, uno. Continúa este tercer domingo de eliminación. El primero en el que los famosos afrontan este reto. Vamos, 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 rojo. Ahí están levantándose por el puente. Echando un costado a los rodillos. Telaraña a retirar. Los banderines. Es uno para cada uno. Ahí está el pigre. Ya cayó. Vamos. La rampa. Rastrera. También cayó a la rampa. El túnel. Del Pappy, de Queens. Rastrera ahora. Bien, bien, bien. Esperando los rodillos. También la esfera. Ya está llegando Alex a la segunda rastrera. Combs superando. La penúltima rastrera. Última por abajo, por arriba. Y puntería. Alex, primer lanzamiento. Rompe la losa. Alex, segundo lanzamiento. Las dos losas están rotas. Para el Tigre Rodríguez, que se va arriba uno a cero. Atletas del Hexatron, ¿listos? Tres, dos, uno. Ahí está la carrera. Para el Pappy de Queens y para el Tigre Rodríguez. Rastrera. Recuerden, nacido en Brooklyn. El jugador de los Redskins de la NFL, por un lado. Y el puertorriqueño Golden Boy. Como hobby, se dedica al surf. Alex estuvo muy preciso. La primera pasada, tanto en el circuito como en la puntería. Y aquí vuelve a sacar ventaja. Se le cayó el zapato a Goms. Ya está llegando a la puntería. ¡Venga, Alex! El puertorriqueño busca el hijo de dominicano. Papi y mami pendientes en Queens. No alcanza a romper la loza por completo, Alex. ¡Vamos, Goms! A ver, Goms con su primera oportunidad lanza. ¡Rompe la loza, Alex! ¡Rompe la loza, Goms! ¡Las dos lozas rotas para Goms! ¡Uno a uno la pizarra! ¡Tres, dos, uno! ¡Sigue esta lucha! Al mejor de siete, es decir, el primero que llegue a cuatro puntos se queda en Exatron Estados Unidos a dos. Está Alex y recuerden que tiene una medalla de salvoconducto dominical. Así que el camino de Goms es más largo y complejo. ¡Es una urgencia y control! ¡Pera arañas! Ya retira el banderín. El tigre. Busca el papi de Queens a hacer lo propio. Cayó. El túnel. Sube por él. Alex va a descender. También lo está haciendo en este momento. Él nació en Brooklyn. Jugador de la NFL. Respira, le dice Jay-Z. Alex ya está en la última rastrera. Esperando por arriba y por abajo los obstáculos. Y zona de puntería ahora. Respiren, respiren. Que cuente, no te quieras. Lanza a Alex. Falla. Respira, respira. Vuelve a fallar. Goms. Bien hecho, vamos. Cambió su técnica, Goms. Alex se va a quedar corto. Hay que respirar, hay que respirar. En esta se pasó. Focus en el shot. Va Goms otra vez. Rompe una losa, Goms. Falla. A una del empate está el papi. Alex la rompe. Lanza a Alex. ¡Alex! Rompe la dos losa primero. Tres a uno está arriba el boricua y está una victoria de quedarse en la contienda. Tres, dos, uno. Estamos por concluir este domingo de eliminación en Exantron, Estados Unidos. Y cuando concluya... A través de la pantalla de Telemundo estará un nuevo episodio del secreto de Selena. Así que atentos y atentos también a lo que puede ocurrir acá. Y una victoria más de Alex se meterá... Al tigre. ¡Va, va, va, va! En los papeles para este lunes. Mandará Goms a casa. Un lunes en el que vivirá el inicio de la cuarta semana de actividades en esta tercera y nueva temporada de Exantron, Estados Unidos. ¡Va con todo! El puertorriqueño también va con todo. El neoyorquino. Momento de la puntería. Alex. Lanza. Falla. Rompe una, Alex. Rompe una, Goms. Falla, Goms. Alex lo tiene. Lanzó Alex. Falla. No, no, no. Goms puede colocar el punto a su favor. Goms con la victoria. Sigue vivo el papi de Queens. Tres a dos. La pizarra para el puertorriqueño. Tres a dos en la pizarra para Alex. Nueva pasada para ambos. Goms debe ganar. De esta forma podría forzar a Alex a usar la medalla y para seguir con vida debe ganar dos veces más. Es decir, tres victorias consecutivas separan a Goms de la permanencia, mientras que el borico está a una sola victoria. Atletas del Exatron, ¿listos? Tres, dos, uno. Sigue esta batalla entre famosos. Venga, venga, venga. A partir de mañana el grupo se reducirá a 17. Catch up, catch up. El primer domingo de eliminación, Mónica Segoia se marchó. El segundo fue Daniel Osvar y hoy será Alex o Goms. Vamos. Avanzando en las telarañas, a retirar los banderines. Respiren, respiren. Ya retiró su banderín Alex. Al papi de Queens por el suyo. Siempre Alex ha marcado ventaja importante en el trayecto del circuito, pero en la puntería ha fallado y esto lo ha aprovechado Goms. Las pelotas pesan cerca de dos kilos. No crean que son pelotas livianas, no. Y claro está el cansancio y la utilización de las extremidades superiores hace que lleguen agotados y que les cueste de pronto lanzar la pelota. Alex ya rompió la primera, está a una de la victoria. Goms falla. Alex lanzó, falló, también Goms. Se nota cansado y pesado a Goms. Alex lanza, falla. Goms, rompe una, Goms, lanza la segunda, falla. También falló Alex. Ojo que esto se puede poner 3 a 3. Goms tiene la ventaja, apunta, dispara, Goms, falla. Alex lanzó. Y Alexander Rodríguez se queda con la victoria 4 a 2. Y con esta victoria sigue en la competencia. El papi de Queens le dice adiós a Exatron Estados Unidos. Exatron Estados Unidos. Viajando. Over under, flag. Catch up, catch up. There we go. Over under, over under, under. Sprint, sprint. Nice, nice. Sprint, we got to sprint, let's go. Let's go, jump. Hurry up, hurry up, hurry up. Hurry up, hurry up. You better do it now. Alex Lanzo y Alexander Rodriguez. Se queda con la victoria 4-2. Y con esta victoria sigue en la competencia. El papi de Queens le dice adiós.